Hola, vamos a ver a continuación alguna herramienta gratuita que existe en el mercado y que yo aprovecharía ya que nos puede facilitar la vida en algún momento que no tengamos a mano nuestro programa o etc. Vale, estamos hablando de Medit. Medit es un software que tiene sobre todo vinculado a escáner intraoral y a escáner de sobremesa pero que han desarrollado una serie de aplicaciones que nos dan un valor incalculable dentro de esta página ya que son herramientas gratuitas y considero que muy interesantes. Utilizan la inteligencia artificial de una manera bastante exponencial y van haciendo avances en todo lo que significan estos pequeños programas pero que, como digo, dan muy buen resultado. En esta ocasión vamos a hablar de esta aplicación en concreto que sería para hacer unos modelos perdón, esta no, esta de aquí que es para hacer unos modelos, Model Builder y ya veis que hay incluso diseñadores de celular de descarga y todo, y todo. Vale, para logarse hay que ir a la página de MeditLink, descargar el programa y aquí lo tenemos y una vez que ya te has logado, pues cuando estés en tu programa ya dentro del ordenador pues si no tienes escáner de sobremesa o no tienes escáner intraoral puedes hacer una ficha igualmente, aquí en el WorkBots haces una ficha, por ejemplo vamos a ir directo al grano y vamos a hacer adyacente y antagonista me da un poco igual porque lo que voy a hacer son unos modelos y como, claro, no tenemos escáner intraoral, escáner de sobremesa lo que hacemos es ajuntar los STL a través de esta pestaña iríamos a buscar estos archivos, en este caso voy a buscar los dos archivos que serían este y este de aquí, dos STL los incorporamos, los adjuntamos a la ficha de este trabajo y como veis aquí tengo una serie de aplicaciones estas aplicaciones no están directamente disponibles desde el escritorio sino que hay que entrar en el MeditLink para poder entrar en las aplicaciones o sea, no vais a encontrar un icono de MeditModelBuilder dentro del escritorio ni en el disco duro, sino que para entrar dentro de la aplicación primero os tenéis que registrar, logar dentro de MeditLink y una vez que descarguéis estas aplicaciones que serían desde este espacio en AppBots podéis ver todas las aplicaciones que tienen disponibles algunas yo no las tengo instaladas, algunas sí algunas son gratuitas, algunas no pero la verdad es que las que tengo descargadas gratuitamente funcionan perfectamente deciros que logaros en MeditLink es gratuito o sea, hacer un número de usuario con lo cual podéis utilizar ese número de usuario pero luego utilizar estas aplicaciones vamos a ir de nuevo al caso que teníamos aquí entre manos que sería este de aquí y vamos a ir a la aplicación que nos concierne que es para hacer modelos se abre el desplegable de ModelBuilder y aquí aparecen ya los dos STLs donde voy a decirle que esta es la maxila y esta es la mandíbula lo confirmamos y automáticamente el asistente veis que va muy rápido el programa ya nos está enseñando aquí estos dos modelos y lo que vamos a hacer a continuación es pulsar sobre el primer paso y nos enseña los dos modelos nos va a decir si queremos utilizar los modelos enteros o si y cuánto queremos que quede impreso esto sería mediante la herramienta de elección de material que se puede utilizar seguimos adelante podemos utilizar todas las herramientas disponibles en el asistente para ir haciendo cambios en estos archivos por ejemplo podemos seleccionarlo todo con esta herramienta invertir la selección con el pincel podemos quitar alguna zona o añadir o solo seleccionar mediante el pincel algunas de las zonas pero lo que vamos a hacer es en este vídeo hacer algún vídeo muy rápido para que se vea cómo funciona esta herramienta y la velocidad que tiene vamos a seguir adelante el segundo paso nos permitiría hacer recortes también de nuestra malla o seguir como está tal cual pero si quisiéramos utilizar estos recortes podríamos generar pues algún tipo de recorte o bueno ver incluso cerrar agujeros lo podemos dejar marcado la dimensión que tienen en todo momento tenemos un help center que nos va a permitir ver incluso en español todo el sería wiki mesh wiki medit donde estás viendo diferentes paneles de ayuda para poder seguir adelante vamos a no tocar nada en este momento el automáticamente te genera la vista de este objeto te lo centra en el punto de vista correcto vamos a dar a nest ya nos ofrece la altura que podemos dejar lo que sería podemos marcar que el modelo esté hueco o no hueco yo quiero hueco con una distancia de 2,5 podemos generar agujeros para el drenado en la impresora voy a colocarle 4 agujeros de 4 milímetros etc etc generamos también el panel de abeja generamos curva o zona recta en los bordes del modelo el bebel también lo tenemos en on para que salga una zona redondeada y finalmente haremos un preview de lo que sería el modelo antes de seguir adelante ahora tenemos 43 milímetros podemos aumentar la altura del modelo o dejarla tal cual y esto todo se podría perfeccionar si hubiéramos recortado más podríamos hacer el modelo más bajo como veis es todo bastante automatizado no hay que tocar gran cosa seguimos adelante podríamos haber previsualizado los modelos como digo pero bueno he preferido seguir adelante y ya ver el objeto final que me va a realizar aquí lo tenemos los dos objetos como digo con el panel de abeja interior con esa forma es verdad que las zonas de drenado podía haberlas hecho más altas pero bueno me han quedado aquí las zonas de drenado y ahora a continuación en este paso lo que me va a permitir sería hacer muñones desmontables no los voy a hacer en esta ocasión pero como veis tenéis la opción de hacer muñones desmontables voy a pasar de hacerlos voy a decir que no quite material que pueda estar y aquí viene la opción de poner articulador veis que tenemos este que es muy parecido al que está en SOCAT o en otros que sería un pin que se va diferenciando por números aquí puedes añadir tantos como quieras y puedes cambiar diámetro como veis y la distancia a la base para que no quede a cero yo creo que es lo más indicado luego tienes la opción de añadir todos estos articuladores que me parece que son bastante interesantes y bueno yo en esta ocasión solo voy a poner en estos punteros los voy a adecuar un poco vamos a ver este de aquí si me permite dan dos o incluso los podemos retirar si queremos los he quitado todos si no quisiéramos poner ataches vamos a añadir uno hemos añadido uno este en concreto vemos cuanto mide 5,5 a cero de la base lo vamos a dejar tal cual vamos a añadir un segundo componente lo llevamos a esta zona de aquí vemos que aquí está dándonos un error entonces debemos trasladarlo a otra zona no me gusta dejarlos tan juntos por lo tanto vamos a ponerlo aquí cuando queda en color azul perfecto pero si queda en otro color pues no nos va a funcionar correctamente por lo tanto habrá que moverlo hasta que quede en el color azul no me gusta sacarlos fuera porque ocupan más espacio en la zona del modelo pero no nos va a quedar otra que dejarlos aquí si nos sigue saliendo en rojo o en naranja como vemos aquí a continuación por lo tanto hay que llevarlo aquí que es la única zona donde está generando una buena conexión en este paso lo que podemos colocar es una etiqueta en el modelo que se va a imprimir elegimos el tamaño de ambas etiquetas y elegimos la posición lo que entra dentro del modelo si lo queremos hacia afuera o hacia adentro podemos rotarlo etc seguimos adelante y ya tendríamos nuestros modelos finalizados esto donde se va a guardar lógicamente se guarda en la carpeta que tiene el programa de Medit entonces esta carpeta aquí ya tenemos los dos objetos que los podemos exportar en los formatos siguientes en STL entonces yo voy a exportar estos al escritorio y ya los tendremos para poder imprimir gracias 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 Gracias.